Hola, ¿qué tal, hermanitas? Bienvenidas esta noche a los frijoles de Gigi en pijamada, hermanas, con salsa. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos, espero que se les estén pasando bien. Si están en esta parte del mundo, pues buenas noches. Si están en otra parte, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Donde estén, hermanitas, pasenla rico, disfruten. Vamos a platicar, a pasarla rico el día de hoy, porque ya tenía cuantos días que no hacíamos pijamada. Así que el día de hoy vamos a disfrutar y a pasarla bonito. Lo que ustedes quieran que hagamos y que contemos y que hagamos y que cantemos, lo haremos. Así que vamos a comenzar, hermanitas. Bienvenidas, mi nombre es Jorge Carvajal y ya estamos aquí conectadísimos. Obviamente va a estar conmigo el gran equipo de conductores de Enshock. Uy, no, una cosa maravillosa, hermanitas. Por supuesto que está con nosotros. ¿Quién creen? ¿Quién creen? ¿Quién creen? ¡Ay, la güera! Y no la de mi papá, la del rombeto. No, es otra, muy parecida, pero le dicen la güera. ¡La productora, hermana! ¡Bravo! ¡Ay, cuál güera! ¿Eh? Soy la güera, antes no me dijiste la güera de mi papá. La panzona esa. No, 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 ya me pasaste pero a fregar, George. O sea, está bien que no me quieras, pero no me friejes. ¿Cómo estás, productriz? Yo muy bien, muy bien, aquí muy contenta de estar nuevamente con las hermanas, esperando que nos brinden el apoyo que siempre nos han dado de estarnos dando like, de estarse suscribiendo a los diferentes canales. Acuérdense que queremos llegar ya a los 200 mil con Jorjito Carvajal, que ya estamos a un paso, hermanita. Faltan como 400, nada más. Sí, no, ya faltan bien poquitos. Verdad, ¿eh? Así que muy bien, hermanita. Échate un cerveza refresco para que amenices, porque vienes de una hueva, Dios mío. ¡Ay, no es cierto! No es cierto, tú siempre... Hermanita, les pido que den like y... ¡Ay, no, no, actívate! Cerveza refrescos, viene. ¿Cerveza refrescos? ¿Ya te pareció bien o no? Toda trabada la producto. No, el que está trabado eres tú, yo estoy muy bien. No, yo no estoy trabado, yo estoy bien, muy bien. Sí, sí, hasta te ves medio borrosito. No, te ves medio borrosito. Borroncito será. Oigan, está también con nosotros el Fernan. Fernan. ¿Cómo están? Buenas noches, Rose, George, ¿cómo les va? Hola, a ver. Bien, bien, gracias. Bien, bien también. Aquí mira la pijamada que ya tenía, ¿qué? Dos semanas que nos hacíamos, ¿sí, verdad? Más o menos. Ay, quién sabe, pero ya ni empieces a decir que ahorita nos van a empezar a echar pleitos. Y ahorita vas a decir hace un mes. Como siempre, ya sabes. Penan, 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 penan. Y hoy la, su trabó. Y este es activo, pasivo, Inter, ¿eh? ¿Yo? Dilo. Súper activo. Ah, sí. Como estoy de repente, dice, ahora me toca. Ay, no la conocieran. Ay, no, no. Están chupadas. Oigan, está también con nosotros el don Alejandro, el dueño de los vapores, Manolita. ¡Bravo, don Alejandro! ¡Bravo! Hola, hola, bienvenido. Buenas noches. Don Jorge Rose. ¡Bien, feliz, saliendo del vapor! Hoy tocó. ¿Lo vieron en los Manolita, don Alejandro? Pues sí, saliendo cuando tembló. Cuando se agarró el temblor ahí. ¿Ya no ha ido a los Puerto Vallarta? No, ya no, ahorita están en reposo. Están en mantenimiento. ¡Preparación! Sí, están dándole mantenimiento. Bien, bien, todo bien mejor. Ay, bienvenido sea, don Alejandro. Muchas gracias. Vamos a pasarla muy bien. Muy bien, como siempre. Como siempre, sí, 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 claro que sí. Espera, nos mandó un super sticker. Muchas gracias, hermanita. Judith Gómez dice, hermana Gigi, el 27 de septiembre fue mi cumple. Te me pueden cantar las mañanitas con salsa. Ay, Judy, ya estamos en noviembre y tú todavía. Ya está, va a volver a cumplir y mira. Mejor te deseamos feliz Navidad. Feliz San Valentín. Sí, mejor. No, hay que mandarle unas felicitaciones a la pobre Suri Reiber porque estuvo escribí y escribí y quería felicitación y nadie le hizo caso. Nadie. ¿Cuánto es tu? Pues, felicitación de qué, ¿qué? Nuestro cumpleaños, ¿no? De su cumpleaños. De su cumpleaños. Ah, Judy, hermanita, te mandamos besos. Feliz cumpleaños. Pásatela bonito. Queremos pastel. Queremos pastel. Dice, saludos a todos los cuatro fantásticos con todo y mi amor desde Saltillo, Coahuila, con salsa. Saluditos. Saluditos a Saltillo. Déjenme ver acá, también le tomé foto a otro mensaje que me mandaron. Déjenme ver. Feliz, Vera. Dice, Gigi, mándame un con salsa. Besitos, hermanita. Te mando besos. Verde o roja. Verde o roja. Sí, ¿de cuál van a querer el día de hoy? Verde. Verde. Mexicana, guacamole o roja. O con nopales. A llorar con nopales. Nopalito. Dipper Pines. Dicen, los tenían castigados sin frijoles y sin pillamada. Dicen. Ya vamos, déjenme. Voy a ir poniendo aquí los mensajes. Sí, porque no están saliendo, creo. Alfredo Vázquez, Santa Palomota, tronadora, que ahora tiene la productora en el buch. En el buch. Cerveza de frescos. A ver, tú echas un cerveza de frescos. Cerveza de frescos. Cerveza de frescos. Te hubieras ido allí al estadio, ahora que jugaron, que los Pumas y el otro. ¿Qué tal si me encuentro al de la pistola? Ay, pues ya mira, con que gritaras cerveza de frescos te iba a decir tres caguamas y ya los haces. No, ¿qué tal? Tres claras. Te digo, cerveza de frescos y me saca la. Pues sí, si les das de la pirata a lo que te atienes, pues sí, como eres media mañota, tú también. Ay, mira, entiendan la. Marles. Dice, Gigi tú, Gigi tú y Fernan parece que están en el mismo motel y con la misma pijama. Ay, no, es una flor, miren. Ay, sí. Como la flor, como la flor, que tanto amor. Ay, tú. Oye, pues será pero como la doña Florinda será. Osan Mirak dice, Gigi, salúdame ya que nunca me pelas. Osan Mirak, hermanita, pues si nunca te veo, ¿cómo que hijos te voy a pelar? Yo que iba a saber que andabas aquí de madre. Así es el primer mensaje que manda y ve. Sí, nunca se ha llegado en la lista. Eric Cortés dice, hermana, ¿tienen wishlist de Amazon para hacerles un regalito? Oh, no, tenemos wishlist de Amazon. Pero, ¿podemos usarlo el de Palacio o el de Liverpool? Dice, me hacen el día y la noche cuando tienen pijamada, las amo. Besos, besos negros, dice. Ay, hermana, para hacerles. Anda muy intensa. Gracie Greer dice, ¿sabes cuánto sale el libro de Anabel Hernández? Ay, no, hermanita, fíjate que no lo sé. Pero, pues, ahí en Amazon, búscale, ha de estar ahí. Un día lo vi, pero no, ¿para qué te digo? No me acuerdo cuánto era. O puedes tomar lo digital y te lo matas. Mira, rapidito. Es que aquí tengo la aplicación de los libros, porque soy súper lectora, pero... Ajá. Sí, ajá. Sí, ajá. Que no lo puedo ver. Puro libro vaquero. No, el sentimental, puro libro sentimental. Puro TV, novelas, que me notas. Ajá. No, de veras que... Este, bueno, Imelda Muñoz dice, saludos, hermanas, con salsa. ¡Con salsa! ¡Ay, tú dices, con salsa! ¡Ay, no, qué horror! ¡Con salsa! Mira, la piruja dice... La piruja dice, Gigi, necesito el aparato que te limpie el intestino. ¿Cuánto, cuánto? Rosy, siempre de impacto. Don Alex y Fernan, papacitos. Saludos. ¡Ay, bueno, gracias! ¿Qué sí sabes? Necesita el aparato para que le haga el limpiador. No, el ciencito lo tengo ahorita autografiado con un beso. ¡Más! ¡Más! Con un beso negro. Ahora, ¿quieres el mío que está usadito a mitad de precio? Cuatrocientitos, hermano. ¡Ay, cruzadito! ¡Dice cruzadito! Dice cruzadito. No, ese ya está, pero para la basura, ya no seas fallado. ¡Ay, no, no! Está bien. ¡Más, vamos, vamos, un segundo! Dice, ¿yo qué? ¡Gigi! ¡Ay, qué dice! ¡Yo tengo cuatro años! ¡Ah, tengo cuatro años! ¡Tengo cuatro años escribiendo! ¡Más, hermanita, te faltó el go! Todos los días para ver si me saludan y nada. Y nada, pero... Pero, Bel... ¡El diez de noviembre! ¡Ah, el diez de este año! ¡A ver si este año sí tengo suerte! ¡Ayuda, les falta de sobra! ¡Más, vamos, dragones! ¡Te mando besitos, hermanita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a encantarle las mañanitas! ¡Que te lo pases muy bien! ¡Sí, el diez! ¡Y por si ya no estoy! ¡Adelanzadas! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, hermanita! ¡Feliz cumpleaños, hermanita! ¡Le mandamos un abrazo adelantado también! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, hermanita! ¡Dice Fidel Ruiz, saludos y listos para la pijamada! ¡Más te vale, hermanita! ¡No te vayas! ¡Aguanta, vara! ¡Pare la botana! ¡Alexa, qué esperan! ¡Tan sabroso como siempre! ¡Ay, ya se fue! ¡Dice que no le gustan las mentiras, eh! lo peor de todo es que siempre anda de cortado Jerry Núñez échame las habladas, no me hagas hablar hermanita, porque te toca mejor aguanta pues ya se está pidiendo su limosna que le toque Mónica Ledesma dice yo quiero un cerveza de refrescos de Lolota ya la a ver Lolota ahí voy cerveza refrescos no, pero si lo haces de Lola tienes que hacer cerveza refresca ay no así les cayó ay que horror a Lolita así y ya se lo pasó la puerca esta ay no si no era ningún gallo lo hubieras escupido puerta así de ladito te acuerdas como te estuviste burlando de la pa cocinarles un día ya te pasó que no que yo eso fue esa actuación o que Rose esa actuación si esa actuación yo tú estás ya ahorita como todo el público vio a la Kimberly no lo que están viendo eso no es cierto está editado sí sí fue una broma exacto eso parece un gargajo de gato medio morir el último suspiro hermanita un guajoletito pero esta vieja puerca se pasa que no ahora sí que se pasa porque se lo pasó te digo vas a creer un gargajo y se lo pasó esta puerta ay que no igual que es lo mismo igualito cochinas puercas Alita de Pollo dice saludos desde Acapulco ay saluditos que rico saludos que mándale una hermana con salsa mi perrito Chalino Chalino hermana con salsa guau ahorita va a salir el rock y te va a morder la pata verás ese niño peludo Mayra García dice todo lo que tú digas si mandes pero no cantes porfa ay amor no sé cómo comenzar ay no esa ya es otra otra canción sí ya no estás descomponiendo no estás descomponiendo la letra ya ni me acuerdo cómo va esa canción me acuerdo la de este no sé qué tiene tu mirar dice ay amor no sé qué tiene tu mirar qué día a día ay amor parece que estás estriñido te pareces a la Gabby Panic de la tarde Ana Esparza dice ojalá hoy sí me lean saludos desde Chetumal saludos saludos ahí te encargo de los perfumes del castillo y unas pelucas dice Pintel García el Fer parece chacal de las praderas ay ay eso es lo que no cobran o cobran Anita cuéntanos cómo es o del camino verde por el camino verde camino verde que va la ermita ay pero ya ni le digan que no haga porque es lo que va a hacer hermanas así es que mejor relájense en frijolada cuando habrá curso les voy a informar la productora déjame checar las fechas que ni sea ahorita hermanita estamos en la pijamada ahorita relájate no andes ahorita pensando en curso estamos en la babosa y tú ay hermana y eso se me movió dice Gigi dónde quedó tu camisa de Rigo Tobar igual de no es de Rigo Tobar es de la última colección otoño-invierno dos veintidós versace es la de chuponcito es de versace ¿quieres hablar chuponcito? ay llora chelelo bobo Diana Isla dice para mi amor el hermoso de Penan 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 ay bueno ya te trabaste George ay no que horror dice Mari González dice buenas noches adorados gracias por todas las risas que nos regalan y por hacernos olvidar de todo mientras los vemos son los número uno besos desde San Francisco California ay que tal Mari gracias ya nos fuimos de la pijamada ay mejor háblale por ti no a la Mari González yo estoy diciendo yo estoy leyendo conforme escribió no y de San Francisco se fue a Tijuana de volada no de hecho ya no yo no dije desde el mensaje ya no fui de ahí producto saludos Mari muchas gracias ya se salió de domicilio no es que que crees que a la Mari le salió un trabajo rete bueno pero allá para Washington entonces para Washington D.C. iba cruzando el puente el Golden y tú apenas diciéndole con las camaradas terminando de leer su mensaje ay no qué horror que sea María del Carmen Florentino Pérez dice saludos Gigi por favor mándale un Lela Boba Ida Tarolas a la señorita Jaso que es muy fea de modo saludos a todos ay Jaso cómo vale la ida a Tarolas te dije Tarolas de la Jaso saludos saludos mundo asobroso es pijamada frijoles pijamada hermana no me lo estoy pijamada con frijoles ahorita lo que se nos ocurre no me hagan enojar porque ando sensible ay bueno tú siempre Marimar gracias Anomero y Mar ay Andy Castillo dice Gigi mándame tus bragas españolas bueno cuántas bragas tienes ay ya se borró tu mensaje pues como veinte pero puercas ¿verdad? bueno ay tus gallos productora ahora no ahora si fue gallo ahora si no 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 pero va de mal en peor no la frieguen dice Mirosina ay Mirosina ya no la había visto por aquí donde andaría de mal ay si he andado en el chat ah si ay pues ya no te veo sí que no la miras de por sí ya no la miras no miras el cisne ya me está fallando la pista dice ya no la miras pero en la pi ah mira si nos ve te veías espectacular con ese saco tan cosmopolita era una chamarrita sencilla sencillita hoy invierno 20-20 que era oye era un pequeño brasiercito que me hice no a ver si no te dicen que es un salto de cama como su vestidito Ale saludos a la bella producer don Alex y el Fernan gracias 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 Anel Osada se ven espectaculares con sus pijamas de pareja ah si y por pareja miren en parejita hay hora por pareja vamos a abrazarlos acércate para acá Fernan Fernan ay ay mira ay beso beso como la flor como la flor ay no pero si más quebradas no pueden ser como la flor como la flor como la flor se dice mis gemelas y bueno y ven y los gemelos brenan saludos pero los gemelos brenan como están ahora no la friegues ay si todos fregados oigan de que vamos a hablar uy pues si ni modo que chulo tú dice paulina sesoliz hermanas con salsa un saludo un saludo para mi bebé regina que siempre pide con salsa salúdanos la regina hermanita y que lo grita como tú ay no imagínate la chiquilla ay pobre pobre niña déjame la sopa con salsa ay no mira aquí está mi gemelo ¿cuál? para cocinarles no gallocinarles será con sus gargamos para cocinarles si peguillí cantas como Alex duro el perro guarumo pues préstame tus gargajos ay jojo puro temón para cocinarles que fea la chiquilla tiene un ratón dice esos de negro tienen entierro al rato no todos los días ni nunca llegaron a Alex hablaron el envidioso ¿eh? ¿hace cuánto no haces el amor producer? ah anoche ah ya vieron miren santo remedio para que se quede callada santo dije anoche ya te contesté pues has de haber dicho ¿eh? no dije anoche ya ves ahora ya sorda anoche a ver camina hacia atrás camina voy y regresa quiero que me demuestres demuéstreme no puedo caminar ahorita ando arqueada anda samba hay hora a tu samba andes como doña carmelita salida ándale como perico en panqueta George dice háblanos de tus demás cirugías oye pues si no crees que me la vivo como Ninel en el como se llama la cosa nada más porque no digo un depósito Larry sino ya una tras otra comuníquenme con Larry para para decirle a ver en que me echan la mano con Larry cañonga con Larry ata carol migre dice Gigi no es sorda es dispersa fue tonta de que quieren que hablemos no estén echándome hablada dice el umbral del miedo oficial mira acá anda la hermana Gigi te veías muy guapa ay gracias me encantó tu outfit productora con la flor o si la flor te guste ay como eres envío con el broche ando como mi tía Lupe cuando iba a recoger los certificados a la primaria con un broche o al bailable del 10 de mayo así se llevaba un broche así brilloso así a toda hora que después ya se le caía y le echaba echando pleito a todos porque se lo habían arrancado quien se lo iba a arrancar era de plástico infeliz 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 marlene castillo dice Gigi spanish que bueno que ya dejaste al fernan tú eres mucha mujer para él mucha mujer para ti por eso chico déjalo ya no hay que insistir ay fernan 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 producer hermosa dice ay no vino ay dijo hermosa producer anda en dubai ya ves que está de moda ir a dubai sí está más bien en promoción viajen todos los que puedan y pague uno por pandemia vénganse todos que acá les damos 100 dólares dicen 100 dólares al que llegue saluda a mi suegra Vicky Lu que me hizo adicta a ustedes es la mamá del birris será birris o del burro tú o del pirrín o del tilín no será del tilín pues cuéntanos cómo está tu birris burris burro tilín birrín como te llame doña a Vicky Lu hermana con salsa miren que es un hijo bien dotadito hermanita y bien cumplidor felicidades hermanas ya no hay de eso en lugar de birris es burris o es burris desde chiquis dice José Gutiérrez cuéntanos anécdotas que te pasaron con la familia de Adalio ay no porque empiezo a hacer corajes para que ay Dios me hagas hablar porque mira que traigo el gorgote bien lleno ay no lleno de piedritas a los tres en salsa no George los traigo en salsa desde cuándo Vanessa González dice Gigi cántale una de Rocio Durkan ay no esa no existió nunca serían los yoyos sí Rocio mira así en columpio la vuelta al mundo el dormilón sí el perrito el perrito miren una dos tres patínalo mira ahí va ahí viene está bien eso no no pero el que estaba bueno era el columpio borrado en Alejandro sí ahí va tres ya ajá y muévelo pero pasealo George acuérdate que dice Vanessa González Gigi cántale ay no que la de Rocio Durkan a su papá don José dice o te tengo que decir que no la cantes para que la cantes oh hijo de la frega pues es que no conozco a Rocio Durkan no ahí vamos a cantarla de este como vais ay ni me acuerdo ya traigo esta mente desde que me dio la fregadera esa de la COVID me dejó con la ay no Dios mío pues ya ves que dicen que afecta también la erección esa no esa creo que me la compuso orando como burra como burra en primavera en lugar de cuatro son veinticuatro don Jorge como burra y don Alejandro dice la ahorita cantamos oriza que me acuerde hermanita dime cuál mejor que ya estabas sentado en la arena un ratón dice pues la de estando yo sentada en la arena de la playa viendo el mar un hombre guapo venía remando en una barca que venía aproximándose a mí y yo concretamente bien me dijo hola 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 ¿por qué tan sola? ay don Alejandro no imagínense para si está ligando el don Alejandro hola 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 ¿por qué tan sola? hola hola aquí aquí 7727 no es que yo creo que dijo no ni más mejor me voy ahí nos vemos mejor me voy dijo hola se quedan pero hola voltea mejor se fue no es que cautivas con tu voz don Jorge como sirena ¿cuál canto ya se pierden los huevo de piedra? corazón de piedra corazón pero en italiano George sí te suele mejor de piedra de piedra de piedra de piedra de piedra decía rosa te haga dice un pedo de modos para Axel que no quería que viera la pijamada ay pero si te lo he acostumbrado para que al rato se te suban las barbas vas a ver vas a ver acuérdate de mí ay no sé chamaco pero mira me dan ganas de jalarle las greñas y sentarlo o las patillas y que sea su marido a ver mira mi marido le jalo las patillas y lo aplasto órale aplástese ahí ya Paulinas y me siento en sus piernas para que no se pare ¿qué ha convenido? dice no manches Gigi canta en donde nadie te lo escuche ay que fea de modos tú estamos en tiempo estamos en confianza Sandra Minerva dice Gigi cuéntanos qué pasó por Hollywood ya nada lo que le falta en Hollywood es este la estrella y la estrella y también tú le vas a llamar a Yanita yo he terminado de juntar los 40 mil dólares ya nos falta poquito como 39 mil después tienes que juntar para el mantenimiento George no es en Hollywood la raza de varios la alfombra roja tú ay hermanita no ahorita dice Angie Feinders Team producer Gigi Don Alejandro y bueno al Fernan no lo puedo omitir ya me vacuné de Sputnik solo me faltan los efectos secundarios ay no tú te vamos a felicitar no vas con nosotros a Suiza no te dejan entrar ni puedo no es que se aleje del refrigerador o del estufo efectos secundarios no te dejan entrar así que Aurora Mora dice una noche de copa ay sí fue una noche de copa una noche loca besos otros besos olvide tu boca manché tu imagen me perdí yo sola y esa es la historia fue una noche de copas una noche loca y salía una con una copa oye ¿te acuerdas de Alejandro? sí buenísima te pareces a Conchita Alonso pero con el cuerpo de Janet ya ves que le pasó lo mismo de la canción a la a la Conchita ¿cuál? ¿qué le pasó? la noche de copas la noche de copas la noche loca que se aventó mire quien como ella una está loca nada le hacen el favor Flora Reyes dice Fernan te ves muy triste pero te ves muy guapo ah no pues que se quede triste porque lo queremos bien contento y feo así está bien hermanita ni me lo saques desde el control y Beth Pérez dice ay ya me cansé de escribir ya no quiero un con salsa chinga ay chinga no tú ay ya andas de un mal humor ay no jefe ya que te den de cenar y Beth y Beth con salsa dice dos al pechiquino cantes cantes bien feo ay que horrena ay Dios pero esto ahora la más de madre ardiendo aquí echándole una buena conciertada mira Paulina hace eso les dice canta luna mágica tú ay luna mágica ayúdale pero a que cante pero a que cante bien a volver junto a mí o a que se calle y al oído que necesito tenerlo junto a mí que echó de menos su calor y su cariño van a querer van a querer pasar la flor del otro lado yo la flor espérenme que mi flor ya me la desacomodé va a quedar como su flor de zempasuch dice ay pinches viejas ni cuenta me dice que ya estaban al 100 por qué no avisar ay pues tú te estás durmiendo ponte las pilas Jaime Jiménez ya deja de huyar querida ay pues si no me dicen de qué quieren que platiquemos mientras no me digan yo sigo cantando a ver que cante ella ahora ya en Gigi Fernández mira María Quintana que te ha de ay Gigi si estás bien fregada ni actor ni mucho menos cantante pues por eso me corrieron del casting musical ya me recuerdo nos regresaron de Broadway a ver y también de la película acuérdate donde salías de árbol te acuerdas no cuando salió me he hecho tierra ah sí Almadel y dice Gigi con la camisa de hace rato parecías integrante de Acapulco Tropical qué bien que toca la Acapulco Tropical y se canta el cangrejito playero cangrejito playero eso bailó la productora de sus chistes me acuerdo y ahora y ahora el cangrejito otra otra y te la ponen porque en esos tiempos se ocupaban y crean que con el CD o la USB nada que la fregada ni con el celular era con la consolota esa que parecía taúd y entonces tenían la aguja soplarle o limpiarla entonces agarraba tu colchoncito y la limpiabas la aguja y sería ay qué horror y entonces ya ponías el disco empezaba a dar vueltas y ya estaba la quinceañera y la productora bien paradita con sus chambelanes esperando que pues era la música y ahí venía otro pedo hermanitas porque ahora había que atinarle justo justo donde donde fuera a empezar la música le ponías un poquito afuera se oía ay no una cosa horrenda si le ponías más adelantito le ponías donde ya había empezado ay no una cosa con los nervios de que todo el público ya está esperando a que pongas la canción ay no no entonces ya agarrada y ya esta cabecita y que se oye hermanitas así como como el chacaleo que se hace ahí era el disco de ese de ¿cómo se llamaba? el LP de 33 no el acetato era de acetato ajá de acetato y entonces ya empezaba y entonces la productora ya estaba así pues en posición ¿no? de hecho yo la vi que estaba así pues dije pues quién sabe que era bailar otra otra y en eso que empezaba cangajito playero y hiciste una mezcla de canciones chismoso este como un desmenso y se amarró la camisa en la panza en el ombligo cangajito playero y enseñando hombro y se iba dando la vuelta cangajito playero y esa ridícula esa mierda de los ridículos yo era visto ay no pero yo sí tuve gente George ¿eh? pues y nomás fueron a gorrear no importa pues tú tenías gorra y nadie nos quedó toda la comida en mi chiquita y creo que el otro día usted cree que todavía encontró un topper de arroz y el don Beto salió a meter a la gente que pasaba ahí les doy 50 pero festeo celebren a mi hijo a mi chiquilla dice Gigi ¿veniste a cantar o veniste a contarnos historias gratas de tu vida? ya no cantes chingos ay que fea tú cualada puede que una está aquí bailando y toda la cosa bien padre bien divertido si ve Alexander González hablen de cosas de miedo para Halloween ahí todavía ni es Halloween estés inventando tú ¿por qué tienen que ir corriendo? vamos despacio en octubre todavía ni llega a las de octubre de las lunas más hermosas ¿verdad? no está cayendo un aguacero aquí dice está todo nublado aquí Samantha Franco dice Gigi hermosa salúdame y mándale un con salsa a mi abuela Silvia que nunca se pierde tus en vivo y cervezas refrescos pero de don Alex a ver órale cervezas refrescos ya pasó ya pasó ya pasó a cobrar ay no oigan alguien dice que lea un super sticker pero pues no no me aparece ¿cómo le hago? no mira le mandamos saludos a Asu y a Nisa su hija que no se pierde las pijamadas son fieles seguidoras de Encha hola Nisa saludos saludos oigan bueno de qué quieren que hablemos cuéntenos a ver de aquellos años de juventud mira nos mandó un super sticker Yuma Alcaraz ¿no será ese? gracias 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 Yuma saludos saludos y canta un macumba ay es que se apaga hay un fea de modos para Alida Alida hermana no andes de fea de modos atienda al hombre o la mujer no sé que sea Yadira Alvarado pero atiéndanse en lugar de estar de feas de modos echándose a habladas nada más Dios mío ya no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo y siguen echándose a habladas Dios mío dice Blanca García saludos desde Minnesota me hacen mis días gracias hermanita te mandamos besos muchas gracias saludos oigan somos 6.210 muchas gracias por lo menos no estamos solas como perros como las brujas no saben dice cuéntanos una de vos ay no cántame ay ese señor que me cae tan mal no 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 les digo mira también anda por aquí Cinti nos manda saludos Cinti hermanita te gusta saludarte gracias como ya trae novio ya no si ya anda muy enamorada la Cinti Cinti trae novio si alguien los pela ay pues beso y beso a todas horas la Cinti porque dicen que le aumentaron el sueldo ya está ganando por eso por eso cuando está una bien pobre con el monedero por eso anda el novio tras de ella cada rato quien trae la tarjeta cargando Cinti ay no me he creído eso si no es indiscreción ahí dice Fernan es la mole ay será por tarolas Rosy la mujer invisible ay será la señora de fuego y don Alex el hombre elástico ay sobre todo oye tu cara de la mole mándame una chiripiorca Rosy a ver desaparece bravo y los cuatro fantásticos a ver tú una chiripiorca tú este mole como las hace al Philly para el Philly como las hace a ver las hace ay no ay no no tú estás a Philly peor como las hace mira ahora ya bailando ahora como mambo tú ya estás bailando Dice así 0871 hermana ya después de semanas haces pijamada ay hermanita no teníamos nada pues una pijamada rapidito mira total ni más pobres ni más ricas ay dice que hay liga Fernan felicítame mi amor el domingo fue mi cumpleaños nenorro le dije a Gigi en la tarde y ni me peló ay hermana yo que me voy a acordar el domingo no trabajo a ver Fernan muchas felicidades espero que te lo hayas pasado bonito te mando un saludo y un beso esperamos que te lo hayas pasado bonito ¿y tú por qué no la felicitaste? ay el Sammy pero es igualito al Sammy ¿verdad? ¿y tú por qué no la felicitaste? ay bueno no pero ¿cómo eres? todo no ¿cómo le haces? Mirta la David a Corjito mejor no cantes tú cuentas de la familia ay que son mis amadas besos producer don Alex y Fernan bebé ay ahora Fernan bebé y Ruth Ferreira gracias hermanita gracias Ruth para su mamá Nancy doña Nancy le mandamos besitos hermanita oigan ¿saben de qué les voy a platicar? ay déjame ver aquí que me llegó un mensaje que le mandan que al don Alejandro órale órale Alejandro ay no peor dice don Alejandro ¿qué le pasó con ese papadón? ¿cuál? no mira ¿qué tiene? ahora que andas con un papo ahora ya seré pelica ¿no? ay no no ay no qué toque madón don Alejandro no pero pues no tanto que me gustaba ay no ya mejor ni platiquen del don Alejandro adiós y colgó ay no qué horror oigan ay no saben de qué les voy a platicar de mis primas y yo las piojosas ahora siguen las piojosas cuando nos dieron piojos bien feo hermanitas miren les voy a contar yo tenía dos primas ¿no? bueno todavía las tengo pero en aquellos años eran unas chiquillas ahorita ya están bien rucas pero en aquellos años eran unas chiquillas ¿no? total que al otro día íbamos para la escuela pues ahí venimos de regreso de la escuela y que ya llego con piojos hermanitas y por eso estuve burlando de la chabela que regresó con piojos una comezón que le dije a mi mamá y no sé qué tengo mucha comezón tengo granos tengo no sé qué y que me empieza a revisar y que salen piojos y me digas que tengo esos animales ay si tienes los animales ay Dios mío me van a matar me van a acabar la cabeza Dios mío me van a comer y entonces ya me senté ahí y que me meten el así el de mi hermanita ya está en un cuadradito que me lo meten y que le hacen el tronadero ay Dios mío y ahora qué vamos a hacer ay Virgen Santísima dije yo lo bueno es que no tenías trenzas Georgie ¿no? imagínate no pues lo traía así como de honguito pero por aquí ¿no? como aquí con cortinas pues mi mamá que era igual de exagerada que yo que ya estábamos los dos que parece que me iban a comer pues entonces que dice y llora con qué Dios mío qué vamos a hacer y que no sé qué y entonces le dice a mi abuela no que échale 15 qué cosa como un polvo ahí en la cabeza que no sé qué con eso que me lo echan hermanitas y nada que seguían saliendo piojos vivos ay Dios mío yo ya quítamelos quítamelos yo no me voy a dormir así como crees me van a matar me van a comer toda la cara también mi rostro este bello rostro van a acabar conmigo ya después no voy a ser actriz ay no Dios mío qué vamos a hacer pues ahí va y que le habla a mi otra parienta oye tus chicas no tienen piojos a ver deja revisar tú Norma Patricia tú chamaca se endereza boba taruga así le gritaba a una de las chicas Lela Lela boba taruga ya la otra se enderezó y que le empezaron a mí no que también tenían piojo las primas pues íbamos todos en la misma escuela entonces pues todos nos empiojábamos bueno pues que dice y ahora qué haremos con estos chamacos ay que no sé qué ay que tengo un remedio vente tráetelo para acá al otro y ahí vamos ¿no? a la otra casa de mi otra abuela y entonces ahí estaban las otras dos piojosas y yo y que nos sacan a la terraza allá se quedan no te nos vayan de piojo ay Dios mío y con unos nervios que estábamos que se van al mercado hermanitas que a comprar que palpiojo bueno y ahí estamos plática y plática ay no a ver si quieres yo te voy despulgando ay sí vamos a hacer un chile cada una vez despulgando a la otra así estábamos muy contentas despulgue y despulgue ¿no? y en eso como changos ya traía una de mugreros ¿no? ay Dios mío ¿quién se quiere hacer? bueno y entonces a ver de uno por uno tú hazte para allá y tú quédate y aquí en la terraza nomás uno bueno ya el primero ay ya como está dando comezón ah pues como tú tú tienes piojo por eso mira cómo lo traes reseco cuando empiezo a verlo de lo que le estaban haciendo a mi parienta que resulta que le ponen su bata de baño ¿no? vete a quitar todo y ponte la bata de baño y ya se puso su batita de baño y entonces ya estaba ahí paradita media terraza y le dice agacha la cabeza chamaca porque así les hablaba su mamá la fina agacha la cabeza chamaca y ya agachó la cabeza la chamaca y que le empieza a hacer así el cabello como para adelante todo para arriba así y que entonces agarra y que saca una cosota así hermanitas así una bola háganle cuenta con una como una como si fuera una jeringa grandotota ¿no? ¿cómo se llamaban esas tú don Alejandro? ¿cuál? que usaban para el ray ah las bombas esas de flip ¿no? esas de flip sí ya le habían echado todo el ray al campo pásame el ray y a llenar y a llenar la bomba me cierra los ojos chamaca no abras los ojos ni la boca que no sé qué sí 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 y que empiezan hermanita agáchate volteate para el otro lado y luego las otras que traían el cabello largo no bueno peor y entonces ya bueno ya les quedó así el greg y todas apestosas y todas saliendo a ray y que salen entra rápido mi mamá con los periódicos a ver y que no se agarra el periódico así como ella ella estudió esto de cultura de belleza sabía cómo acomodar el periódico que quedara como permanente y les hizo así como un chongazo así ahora que dice ay no igual que le dijo a mi prima pásale tú que estás más grande que yo y que hay papá adentro la otra chamaca Julián Ruiz dice las alcancé hermanita es un combo para nubis que anda de madre ardiendo con un saco con salsa cerveza refrescos agua de riñones ay ya no estés dándole un salsa nubis ya no es la Julián Ruiz gracias gracias Julián bueno saludos y entonces hermanita que ahí va la otra y lo mismo no a veces a rellenar la bomba esa y le echaron de un lado de otro de otro y periódicos y entra la otra no como si estuvieran fumigando una casa del padre y ya luego seguía yo ay Dios mío yo con unos nervios dije ay donde me toque eso en la cara Dios mío me van a salir granos que voy a hacer y si me tocan los ojos y si me tocan los ojos o se van a ir los piojos para la cara no y estaba yo diciendo si me tocan la boca me voy a morir me van a hacer un lavado de estómago y no voy a poder resistir Dios mío me despido de ustedes decía yo y ya me dice ay dale tú ya rápido que esos piojos te van a bajar y te van a crecer más y que ay ya ya que voy y que me para y agacha la cabeza y entonces es que me estaban ay Dios mío mueve la cabeza para todos lados para que te caigan todos lados ay hermanitas no me hubiera dicho eso mi madre ya saben así como el exorcista no el en Inés así y show le dije y por qué no me pones mejor un ventilador de frente ella así me da para que huele le dijo mensos y estoy curando no es show entonces ándale pónate ya ya me trepan otra vez pero acomodamelo como si fuera turbante el periódico Dios le moño atrás no es que luego don Alejandro ya te quedé el cabello chueco mira si o sea te sale de un lado si bien bien como si fuera un turbantazo así grande como viera vidente y ya ay pues ya que nos dejan hay 15 y 4 tiempos nos dejaron al sol con los tíos y luego vino la lavada hermanas la lavada era en el lavadero pues que hijos iba a ser en el baño si creo ni baño teníamos ni me acuerdo en el lavadero entonces ya saben a ver agacha la cabeza chamaco ahí está ¿no? cierra los ojos cierra los ojos ahí te va el agua ay a ver agárrame el jabón y entonces uno le está aquí agarrando el jabón ay ay está bien fría ay espérate ay estoy bien caliente ay mamá ay mamá oigan bueno para quitar el apeste de esa cosa que por si ya la tenemos en la nariz metida y luego quitarlo de acá no y luego una resequedad de cabello ay no hermanitas Dios mío no 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 así mis pelos miren así como pero eso sí ya dice a ver vamos a meter el cepillo al peine a ver si funcionó porque veían así veían así nada ay no y ya metieron el cepillo el peine ese llegaron a salir unos muertitos ¿no? ay ya está muerto ya está seco ay ya sé qué es no sé qué y ya este ya funcionó vete para allá porque éxito o sea que ya ni ni piojo sin miedo al éxito me dijeron y voy para adentro y así con las otras greñudas pues fue le rugió la pantera ay no esas son mis aventuras de chapos de chamaca una no se da cuenta lo que hace oye pero te acuerdas que cuando te quitaban los piojos los tronaban con las uñas ¿no? sí pero tenía una ¿cómo se dice? habilidad habilidad mira haz de cuenta nada más aquí le daba comezón aquí agarraba así y así ya lo jalaba pero ya directo a la uña ay es que tengo mucho piojora luego le salían de dos o de tres yo creo que eran gemelos o no sé o estaban pegados y entonces a lo mejor estaban procreando no pero decía cuando se le caía me decía nomás fíjate para que no se vaya ahorita lo mato y ya ¿para dónde iba el piojo? para que no se le perdiera ay no ay no ay no 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 de veras qué pláticas tan bobas tenemos el día de hoy a ver vamos a ver qué dicen dice che y ya me dio harta comezón al rato van a estar acostados y rasques y rasques y se enferman hoy se puso un labial más oscuro ah sí hoy no anda en pelirroja anda en nemo y hoy dice recabrón y lucilú y y cántale capiverde y a mi recabrón desde ayer estoy chingui chingue cumplo cinco años y no seas gacha ah cumplió ay yo pensé que tú hermanita dije ay mira escribe muy bien para tener cinco está re bien ¿pero qué de matrimonio o qué? no pues recabrón ha de ser su niño tú don Alejandro recabrón hermana feliz cumpleaños con salsa te mandamos besitos pasa la bolita crochet de aguja y además de cantar feo piojosa ay que fea de modos la verdad mira que lista ya ni los piojos te quieren comer ya le dan la vuelta dice Elena hermana sigo feliz porque me leíste en el programa y el messenger es día de suerte ay hermanita cómprate la lotería es el día dice besos desde el hermoso atardecer de mi sonora querida don Alejandro vino a echar saltos a donde sí dice poniendo mira mira ya no dice nada no es que se acuestan dos y amanecen tres hay un bahía de quino es el pueblo mágico sí hay un bahía de quino dice Fer Quirobas chicos hace meses que no logro ver una peyamada en vivo saludos desde la maternidad de Lima les cuento que acabo de tener un parto de trillizos ay mira hablando hermanita bravo hermanita bravo para los nuevos trillizos que acaban de nacer pues es que no te callabas gargajo bravo bravísimo para esos pequeños felicidades dice Nes Castillo bonitilla piojosa a mí se me morían los piojos solitos cuando me los pegaban hay miedo mi amor platónico don Alex los amo con permiso de la producer desde Tampico a la producer ya ni le pidas permisos y ya ni la pelan saludos Nes Castillo hasta Tampico mira mira el don Alejandro en su cara en su cara poniéndole los cuernos y la otra yo feliz dice Ros uno dos tres que hizo una mujer política como dice cenunas cenunas con unas mariposas que las mató hay quien sabe a ver los piojos son animalitos que salen en la cabeza no vuelan no maripositas no no reina es otra cosa Persephone Moreno dice un beso para el Fernan cada día más guapo saludos saluditos no y ameno deja de lo guapo gracias muy ameno saludos muchas gracias son solecitos saludos piojosas yo también tuve muchos piojos así que ni se hagan las decentes que todas pasamos por eso dice Lady Gem murió mi abuela mi abuela la semana pasada hermanitas pero ustedes me hacen la vida un poco alegre ay Lady Gem te mandamos besitos y a tu abuelita también saludos hermanita saluditos recuérdala mucho y bien un fuerte abrazo Martín Matus dice Gigi por favor saluda a mi abuelita Magdalena y un combo y un cerveza refresco si ya no cantes ay que te vale doña Magdalena hermana con salsa saludos cerveza refresco saludos doña Magdalena Alejandra Guerrero pichulos de preciosos los amo hermana saluditos desde Michigan gracias alternativa hermanita Nazaria Covarrubias Carlos de Hernández así se llamará tú como se va a llamar Nazario Covarrubias Carlos de Hernández ay no hermanita te dan un diploma y te lo cobran cuatro veces dice Gigi dijiste que tu canal era para tirar habladas y hermanita pues hoy le estamos tirando a los a los esos piojos que nos hicieron mucho mal nos hicieron mucho daño nos trataron muy mal super gracias por tu super 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 dice Andrea Ramírez hinche Gigi mis oídos fea de modos saluditos a gracias hermanita gracias besitos gracias dice gracias producer don Alex también tuvieron piojos de pequeño sí o no sí yo no yo sí don Alejandro en ese pelucón que traía se manda mi gente no pero siempre estaba limpio no nunca tuve uno de mis hermanos sí él sí siempre fue piojos vas pasando por ahí para agarrar el lugar que quedó vacío y ahí se te pegan yo creo que yo creo que tenía mal humor porque ni eso se me pegaba miren traía un greñerote así el don Alejandro como araña bruja no subió al camión y no los viejos no me daban la vuelta parecía que iban en un árbol de navidad como esferas sí en columpio no pero ya llegaban a la estación donde iban y se bajaban se cambiaban de pasajero tú Fernan pero yo sí tuve yo sí no yo no pero no tú sigues yo no pero una de mis hermanas sí tuvo ay ahora tú tampoco ay sí que listos no miren ahora resulta la única lindruda yo piojosa piojosa y así como te los quitaron bueno cuando te los quitaban ahorita ya ni quien te los quite ya ya los tratas como tus hijos producto que yo no tengo piojos como te los quitaron no te echaron raid a ti rose sí a mí también me pusieron raid también pero me pusieron periódico y una bolsa para que se calentara los pies y se murieron ahogados es otra técnica más eficaz la productora no más vacía en la bolsa no me salía pero ni así a mi hermano igual también le pusieron una bolsa de plástico en el sol creo también pues por eso se rola esa marca pues que fregaderas son esas de andar a la cara dice Lilian Rivera Castro no yo nunca he tenido piojos ay que fina ahora resulta ay es que iba en el Simón Bolívar ah si en la Salle en el Williams ay yo era en el Williams Guadalupe cayó en la Villarreal dice me gustaba más la producer con sus pelos del Sartachakiras ahora y ahorita me puedo traer hermanita dice croquet de agujas el Fernan tuvo hasta en el Jundillo ahora Jundillo ¿qué es eso? esos eran los más chicos de mi ojos hermanita ¿pero qué es el Jundillo? ay no deja ver aquí dice Margarita Hernández Gigi mándale tus bragas a mi viejo Rubén que cada día está más achacoso ay mándamelo 15 minutos y te lo regreso mira de 20 años peor me van a tronar las rodillas te lo regreso peor pero te lo regreso en cuenta che Lela estoy ahí promoviendo y tú de boba Susy Lander dice buenas noches hermanita les mando saludos por favor feliciten a mi con Ángel Alberto porque hoy es su cumple con salsa Ángel Alberto feliz cumpleaños hermana con salsa Ricardo Ricardo pásala muy bien Ángel bravo gracias mira y Beth Pérez dice yo si tuve ya mucha honra ay que piojosa te vamos a hacer una estatua rascándote las greñas pero mira aquí lo que dice Ana Gómez era muy común en ese tiempo que tuviéramos piojos yo soy Tim Gigi también fui muy piojosa que ahora ya no tienen los escuincles ya no se escucha que la gente tenga ay como no deben de tener a lo mejor sí pero ya no se escucha como antes dice y Lucilú dice aparte de cagona piojosa Luis Sosa dice la prima metiche de la chicha había que ayudar al necesitado ay no pero yo tampoco he oído ya tú don Alejandro que no te digo que no ya no se escucha ahorita el que se escucha es el piojoso del rock que se me acerque un escuincle piojoso y me los pega mi rock ay no pues ya no dejes que se cuente con la chula ay no hermanitas no 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 los rapo hay había unos que los rapaban por eso te dabas cuenta que la gente tenía piojos porque andaban pelones pelona un tiempo ah no pero yo yo andaba así pero porque decían que para que me creciera más el cabello o para que le creciera el cabello sí ay no ¿y qué te ponían jitomate o qué te pusieron? nunca se lo puse sí me ponían jitomate ¿y qué me ponían jitomate don Jorge? no y a mí me ponían ¿saben qué? a los 15 una media como si fuera a saltar un banco una media de la juvenil así de la noche todo el cabello para atrás y me la tenía que meter así 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 entonces yo quedaba así ¿está bien a comprar a los medios? ¿está bien a comprar a los medios? ¿está bien que no puedo respirar así porque no voy a venir dale un hoyito dale un hoyito que no respiro pero no era hasta ahí entonces le hacías así que le hagas un hoyito rápido porque me ahogo no ves no a ti te querían desaparecer yo me lo hago a ver más grandecito más grandecito ándale y te quedaba como pan y yo así con el hocico así oye respiro y si me entiendes lo que te digo oh no 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 quiero uno que si no quiero uno no y cállese ya ya un día estaba yo con la media que ya me iba a dormir y me dice mi mamá ¿no tienes un plan? ay no apenas me dicen la palabra plan más de los que hacía mi mamá en esos este que eran como de aluminio unos trastecitos así chiquitos de aluminio que tenía o de vidrio pues eran moldecitos pues esos trastecitos y entonces me dice ¿no quieres un plan antes de dormirte? ay miren yo ya tenía la febrilla así ay le dije sí dámelo ¿qué? dámelo se lo llevo a la cama sí o no pero qué lo comió lo comió seis con cuchara cinco no me chavo no y que llega viva bueno y entonces agarra y llega con un plato y llega con el moldecito ese y su cuchara ¿no? y que llega y que el plato hermanitas que agarra y que lo agarra y que lo pone así de cabeza y ya estaba el plan ay se veía bien rico bien bonito y dice y ya que me lo da ay yo ya quería tenerlo en mi boca y agarra la cuchara y que se me topa en la media ay 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 mi plan bueno hasta se me cayó ay le dije que está porquerío comer ya me gané la cuchara ay no estaba bien bueno pero estuve usando esa media como cuánto tiempo como tres años y resulta que no me ayudó no me no me ayudó en nada ¿eh? ay no yo no sé si ya estaba la vida muy guangazo bueno ya Gaby Israel Romano manda un super sticker muchas gracias hermanita como siete mil setenta y tres muchas gracias hermanita gracias gracias Liliana Vielna con una chingada salúdame con un fea de modos ay que feas de modos tú con esos hablados pero con esa vocablas comes Dios mío fea de modos chamaca ahí otra vez salió esta vieja Jorge Chávez Palacios dice si se te subió un piojo el piojo del Fernan verónica Díaz Fernan te amo te mando besos y tú mándame uno dice gracias por tu donativo gracias por tu donativo te mando un besote muchas gracias saluditos un fuerte abrazo también también Jorge Navarro nos manda un super sticker muchas gracias por estos momentos a mi equipo favorito gracias 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 Jorge Yvette Pérez dice mi hijo también era de gremia larga y si tuvo se los pegaron en la escuela vivimos en Pekas son piojosos los gringos dijo hay que pegar también la otra todavía de que se fue ahí de cruzada todavía les echa sus aplazos Guadalupe Martínez gracias por tu super sticker mi nuevo mi cantala de la gata bajo la lluvia ay ahorita nos echamos la gata pero dicen que ya no quieren que cante yo ya de veras no sé qué hacer si sí o si no Alex Blocks jefes de modos llevo como mil mensajes pidiendo un HGV ay que es eso tú tú Fernan un H feliz cumpleaños un happy verde hay cosas que no como que no le doy tan rápido ay Tania feliz HBD te mando besitos que la pases bien feliz cumpleaños soy Luna Tarot Sonia Galvez también dice la que no haya tenido piojos no tuvo niñez claro que no me vengan a mí a decir ahora ya resulta que la única mugrosa piojosa fui yo mira que listas ay hermanita no me he reído tanto Dios mío gracias Guadalupe Martínez gracias pues ya nos vamos hermanitas fue un placer conocerte y tenerte unos meses aunque dos meses fueron el principio y el fin por eso es disco rayado ya nos vamos muchas gracias gracias vengan 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 mira aquí anda Alison a todos buenas noches y nos vemos mañana ¿cómo? ah sí nos vemos bye Fernan Alison gracias hermanita que dijo ni nos dijeron saludos Jimmy voto para que cantes la gata bajo la lluvia ay no gracias por estos momentos a los cuatro fantásticos. Gracias, Alisson. Ya no cantes, ya nos vamos, ya no cantes. Mira, mira, te mandan saludos, el más allá, los extraterrestres. Ya no cantes. Se tienen unos de dotes de los extraterrestres. Adiós, don Alejandro. Sí, nos vemos, muchas gracias, buenas noches. Pásenla bien. Ay, ya, don Alejandro. Bye. Adiós, productora. Bye, bye. Muchas gracias, hermanita, síganse suscribiendo a todos nuestros canales, les encargo mucho este canal en especial, por favor, para que lleguemos a los cien mil suscriptores, por favor, y que nos den nuestra plaquita. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana, dos de la tarde. Ya nos tienen que dar a cada uno de los que estamos aquí, hermanita. Ya como ustedes esperan. Una placa y que no pague tenencia. No nos suje. Les mando besitos, hermanas, cuídense mucho, y esta fue la pijamada de... En shock. En shock. En shock. Bye, bye. Bye. Buenas noches. Cerveza. Adiós, bueno.